¿Cómo no andar persiguiendo señales de inyector en el osciloscopio automotriz? Es muy sencillo con el siguiente tip. Ajusta el flanco del disparo en forma descendente. El nivel del disparo lo vas a poner en aproximadamente 6 voltios. Ajusta tu voltaje en aproximadamente 2 voltios por división para que te dé un total de 15 a 30 voltios en toda la escala y ajusta el tiempo en unos 2 milisegundos por división para que te dé un total de 10 a 20 milisegundos. Con esto vas a ver una señal totalmente estable y poder medir el ancho de pulso de inyección. ¿Te interesan más tips como estos? Regístrate a la guía definitiva de uso de osciloscopio en automotrizenvideo.com ¡Gracias! ¡Gracias!